Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Antes de empezar el viaje radiofónico de hoy, os quería recordar que os podéis unir a la comunidad de Patreon para apoyar la creación de este podcast por solamente dos euros al mes. Para el que no lo conozca, Patreon es una plataforma de apoyo a creadores de contenidos, una forma de valorar económicamente este podcast y el contenido que creo también en el blog y en Instagram. Y ahora sí, toca hacer las maletas porque hoy nos volvemos a África y en concreto vamos a hacer un viajecito por Tanzania de la mano de Pilar Millán. Ella es una mujer viajera que un día decidió dejar su vida atrás, se fue de viaje a África, se enamoró del continente pero especialmente se enamoró de Tanzania. Allí vive, allí ha conocido a su pareja Henry y allí ha creado su empresa Pixon Safari con la que organiza viajes por Tanzania. Y desde Moshi en Tanzania tenemos hoy a Pili con nosotros en el podcast Las Maravillas de la Tecnología. ¡Bienvenida al podcast! ¡Hola, Carla! ¡Ay, qué ilusión! ¿No sabes la ilusión que me hace estar aquí contigo hoy? Y a mí, la verdad, es súper guay esta conexión así Tanzania-Barcelona, ¿no? Es como, bueno, las maravillas de la tecnología. Es brutal, sí, y rezando para que el internet no se corte, no se vaya la luz y estas cosas, ¿eh? Justo lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿no? Que a veces tenéis algunos cortes de luz y que, bueno, que Tanzania no produce suficiente electricidad, me contabas, entonces, bueno, vamos a rezar porque lo podamos acabar de grabar y que puedas contarnos un poquito tu historia. A mí siempre me gusta empezar por el principio y nos vamos a ir unos años atrás, en concreto al año 2017, cuando tú estabas pasando por un mal momento personal y decides irte de viaje. Cuéntanos un poco cómo tomaste esa decisión. Sí, antes de empezar a contarte, pues, por el principio cómo fue la decisión de dejarlo todo y irme de viaje, quería hacer un pequeño apunte que creo que va a hacer que la entrevista sea más fluida y es que yo no creo para nada en las historias únicas. De hecho, me parecen súper peligrosas. Entonces, yo aquí hoy me hace muchísima ilusión contarte mi historia, pero que es personal e intransferible. Muy bien que aclares esto, porque cuando grabamos el podcast con Alicia de Nomadeando Ando, ella cuenta su historia. Exacto. Yo sé que hay mucha gente como que ha extrapolado eso a que es la realidad universal y no, en este podcast no contamos realidades universales, contamos las historias de personas como tú. Así que muchas gracias por aclararlo. Sí, de hecho, con Alicia tenemos un proyecto juntas que después, si me acuerdo, te lo contaré un poquito mejor y que va un poco de esto, de las historias, de contar cuantas más historias mejor para ampliar la realidad de lo que para nosotras es África. Pero yo quería aclarar esto, que para mí yo tengo un referente muy claro, sobre todo en feminismo, que en África, que es Chimamanda, que estoy segura que la conoces, la escritora nigeriana. Y ella decía esto, que las historias únicas son muy peligrosas y solo quiero aclarar esto, que hoy os cuento la mía, mis vivencias, mi punto de vista en muchas cosas, pero que para nada, para nada es extrapolable a nada más. Que al final lo importante es que cuando tenemos esa información de otra gente podamos contrastarla con nuestras propias vivencias. Si todo el mundo que nos está escuchando ojalá pudieran venir a Tanzania a decirme, Pili, te equivocaste con esto, porque yo lo veo así. Eso es lo que me encantaría. Qué guay. Pues, si quieres, ahora ya que te he hecho este pequeño speech, hablamos de, sí, de cuando rompí con todo y lo dejé todo. Evidentemente, sí, era, pues bueno, yo siempre había sabido, siempre, que quería vivir en extranjero. Y, de hecho, en 2007 viví seis meses en Irlanda y fue un aprendizaje brutal, me encantó. Y me encantó, pues, el estrés, el aprender constantemente sobre qué es vivir en otra sociedad. Lo que pasa es que la vida, pues, me llevó por caminos menos aventureros, digamos, ¿no? Y seguí trabajando después de eso en España, haciendo una vida, entre comillas, no soy muy fan de la palabra normal, pero, bueno, todo el mundo entiende cuando digo una vida más normal, ¿no? Y hasta que, pues, eso, mi mundo emocional, por decirlo de alguna manera, se derrumbó en 2016 y fue un golpe súper mega duro. Tanto que solo podía verme con un estilo de vida muy diferente a ese para poder un poco pasar página. De hecho, aquí cuando vienes a... A mí me ha pasado aquí en Tanzania, es un poco la broma cuando estás aquí y te encuentras con otros expatriados, te preguntan, ¿qué? ¿Por qué estás en Tanzania? ¿Voluntariado o corazón partido? Y, bueno. Y lo tuyo fue lo segundo, ¿no? Lo mío fue lo segundo y a raíz de lo segundo hice lo primero. Lo primero. Pero es un poco así, sí. Entonces, pues, decidí venirme a Tanzania, convencí a unas amigas para que el cambio fuera menos duro y viajamos unos días juntas. Y me vine... Compré un billete para un mes y medio, pero cuando estuve aquí un tiempo vi que yo no tenía ningún miedo, ningún riesgo. Dije, yo me quiero quedar aquí más tiempo. Y lo cambié, no sabía qué fecha poner. Estoy hablándote de principios de noviembre y lo cambié para mi cumpleaños. Dije, venga, pon una fecha que es el 29 de mayo. Y al final lo tuve que volver a cambiar porque, bueno, tal y como transcurrió todo el viaje, pude volver antes a casa. Y estoy segura de que, aunque fuera fruto de un mal momento, digamos, esta decisión, y aunque luego una vez en el continente te diste cuenta de que no tenías por qué tener miedo, seguro que previamente tenías tus miedos a la hora de hacer este cambio, ¿no? Honestamente, creo que lo había pasado tan mal que no estaban mis miedos, tal y como los podemos entender ahora, ¿no? Desde un punto de vista emocionalmente más equilibrada, digamos. No tenía en ese momento. Mi único miedo, la verdad, era no querer volver a casa. Porque... Mi mayor miedo era quedarte en casa, ¿no? Y seguir sufriendo igual y... Correcto. Ese era mi miedo. Entonces, como yo no quería eso, yo sabía que me tenía que ir y tenía ese presentimiento. ¿Sabes? África para mí era un continente de esos que sabes que te van a cambiar la vida. O sea, yo lo tenía ahí como... Yo he viajado, bueno, mucho. Pues he viajado. No he viajado, pero esos viajes de 15 días, tal. Cada sitio donde iba yo me quería quedar a vivir. Hasta que era así, ¿eh? Y al final dejaba el continente africano porque sabía que iba a haber algo. No sabía lo qué. Pero sabía que me iba a atrapar. Entonces, los miedos que yo podía tener, la verdad que lo supe rebajar bastante cuando convencí a mis tres amigas y a un colega para que se vinieran conmigo de viaje. Y eso básicamente no tenía grandes miedos, ¿no? Lo que sí que te quería contar un poquito cómo llegué hasta aquí. Porque, bueno, a mí me pasó esto, que tuve esa ruptura dura, yo creo que como la mayoría de gente, ¿no? Cuando quieres a alguien. Y me coincidió con otra amiga que también en el mismo momento tuvimos la ruptura. Y entonces nos encontramos las dos diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer con estas vías, sabes? Y hablamos un poco, venga, nos vamos de viaje, nos vamos de voluntariado, tal. Y teníamos un poco también la preocupación de, yo llevaba mucho tiempo sin ser soltera. Yo ya no sabía ni cómo se conoce a gente, nos preocupaba un poco, ¿cómo vamos a conocer a más gente soltera, no? Y organizamos una fiesta, una fiesta en Barcelona que se llamó S.O.S., Solteros Solidarios. Porque tenía dos, fue muy guay, fue muy guay, tenía dos vertientes, ¿no? Habla del S.O.S., por favor, estamos solteros y solteras. Y el S.O.S. de esta fiesta es para recaudar dinero para nuestros proyectos en los que vamos a colaborar en Tanzania, porque las dos nos veníamos a Tanzania, cada una con un proyecto. Pues me parece, me parece una iniciativa buenísima, la verdad que lo desconocía, no sabía que habías hecho esto. Entiendo que os funcionó muy bien y que con lo que recaudasteis, pues fuisteis a África y pudisteis contribuir con estos proyectos. Correcto, sí. Yo creo que, hay otra historia, ¿no?, que ya es para otro podcast, si un día puedes, que es sobre los voluntariados y cómo los vemos antes de salir de casa y cómo ya cuando llevas un tiempo, a lo mejor, haciendo voluntariados o viviendo incluso en un país donde como Tanzania hay tantos voluntariados, tantas organizaciones, pues cómo vemos esas acciones de ser voluntarios y voluntarias, ¿no? Yo lo hice porque me pareció una buena entrada a Tanzania, pero la verdad que después a mí hay muchísima gente que me pregunta por voluntariados y he dejado de recomendarlo. Pero ese es otro podcast. Tengo que decir que cuando se publique este podcast ya se habrá publicado en el mes de diciembre un podcast específicamente sobre turismo solidario con Cara Triviño, que es cooperante. y ahí digamos que ahondamos bastante en este tema y creo que cuando lo escuches verás que me da la sensación de que compartiréis bastante la misma perspectiva, pero es cierto que Tanzania es un país muy conocido porque la gente cuando va a hacer turismo pues también mete esa parte, ¿no? de turismo solidario y está bien que lo comentes porque bueno, supongo que hay de todo y no todo bueno. Oye, pero tú viajaste por toda África pero te enamoraste de Tanzania y no solo eso, te quedaste a vivir y allí vives. Me enamoré de África, la verdad, me enamoré de toda África pero en Tanzania me acomodé. Como fue el primer país que pisé, me fui sintiendo más cómoda en todos los aspectos, ¿no? Y se me hacía fácil volver. Poco a poco me iba conociendo la cultura, me sentía cómoda con el idioma, hablando cuatro palabrillas, entonces eso me facilitó que Tanzania fuera el sitio que elegí concretamente. Tanzania me quedé por varios aspectos, ¿no? Y uno importante, yo creo que si hubiera continuado con mi vida de viajera, digamos, hubiera ido saltando a otros sitios pero se cruzó en mi camino Henry y no sé, ¿sabes cuando tienes esa sensación de yo por qué volvía tanto a Tanzania? O sea, ¿qué me estaba esperando? Y tienes la sensación que te estaba esperando alguien. Al final, todo el mundo cuando viajamos tenemos ciertos prejuicios, estereotipos, eso es evidente, nos pasa a todos, ¿no? Entonces yo no pensaba que nunca pudiera encontrar una pareja en África o en Tanzania tal y como he encontrado a Henry a nivel de apertura de mente, de pasión por su trabajo, por lo que hace, de todo, ¿no? O sea, he aprendido y estoy aprendiendo tanto con él. Entonces yo creo que todo me ayudó al final crear mi zona de confort lejos de casa que no deja de ser una zona de confort, ¿eh? Qué bueno. Oye, ¿cómo ha sido tu adaptación al país? Porque yo me imagino que habrá muchas cosas que a nivel cultural te habrán chocado bastante porque por más que Henry en este caso sea una persona muy abierta de mente y así seguro que hay cosas con las que tú todavía dices ay Dios mío, pero qué diferentes somos, ¿no? Muchísimas. De hecho, no creo que me adapte nunca del todo, honestamente. Siempre me pasa mucho que siempre que paso temporadas largas aquí como ahora que ya llevo un año y pico y que por el tema del corona no he podido volver a casa empiezo a sentir la falta de oxígeno. Falta de oxígeno que me da mi gente allí que cuando llevo mucho tiempo en casa necesito el oxígeno de Tanzania. Es muy extraño. Y bueno, también aquí me cuesta mucho hacer amigas y amigos. No nos engañemos por varios motivos cuesta y al final me he dado cuenta que mis amistades son extranjeras también como yo. Y en este apartado me gustaría hacer hincapié en un tema que fue uno de mis grandes aprendizajes cuando llegué a Tanzania la primera vez y es que entendí los guetos. Esos guetos que siempre nos quejamos en España, yo lo he oído mucho, ahora hace tiempo que no estoy pero estoy segura que sigue pasando o a lo mejor la gente ha abierto un poco más la mente pero los extranjeros vienen aquí y siguen relacionándose con su propia gente, no se integran, no sé, no sé qué. es tan difícil, complicadísimo integrarte en una cultura que no es la tuya. Mira, tú te puedes ir a otro país como hice yo por placer, por aventura, para buscar una vida que te haga más feliz o te puedes ir por motivos por los que la mayoría de los extranjeros que tenemos en España se van, que es por pura supervivencia. Entonces, ambos motivos se juntan en un mismo punto que es la complejidad de encajar en una sociedad que no entiendes, pero que no entiendes por tantísimas cosas, no entiendes por el idioma, no entiendes por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. ¿Qué entiendes? Al final de tu día, un día duro, pesado, donde te has tenido que ganar el pan para comer ese día, para alimentar a tus hijos, al final lo único que quieres es sentarte con alguien que hable tu idioma, que entienda lo duro que lo estás pasando, lo mal que está yendo todo y para mí mi primer aprendizaje fue ese, madre mía, cómo me alegro de tener una persona española en la que sentarme en una mesa y contarle pues lo que me ha pasado hoy, que no entiendo esto, que no entiendo lo otro, me gustaría mucho que pudiéramos dejarnos de tantos juicios, prejuicios e intentar entender un poco mejor. Siempre digo que viajar, hay un Instagram, una página, ¿no?, de viajar locura todo. Sí, ¿verdad? Sara, pues Sara es el mejor eslogan que hay, viajar locura todo. Sí, sí, totalmente, totalmente, la verdad es que sí. Y de todas estas cosas que te han chocado a nivel cultural, ¿alguna que nos quieras contar? Me choca mucho, mucho, mucho el tema de los plásticos y cómo aquí no se cuida para nada el reciclar, dónde se tira la basura, aquí la gente tiene su basura, la de casa, hacen un agujero en el suelo y la queman cada día, eso por un lado. Y después, me chocaba mucho, por ejemplo, hacer un viaje en autobús y ver botellas saliendo de los autobuses o de los coches tirándose a los lados, ¿no? y yo, pero me ponía las manos en la cabeza, pero guarda, y las estaban tirando y en el autobús teníamos una papelera, ¿eh? Pero te digo una cosa, nuestras cunetas aquí en España están llenas de mierda, o sea, que tampoco estamos tan lejos, y sí que es verdad, aquí hay un poquito más de conciencia en ese sentido, pero todavía hay mucho guarro que tira la lata de Coca-Cola por la ventana del coche que yo me pongo de los nervios. Sí, pero es que cuando tú les dices que por qué lo tiran tienen sus motivos, o sea, que yo me veía juzgando, ¿vale? O sea, lo que hablamos de los juicios, ¿no? Sin contexto, yo me veía juzgando y cuando me decían, no, es que hay gente que se gana la vida pasando a recoger esas botellas después, que si tú tiras las botellas en su sitio, esa gente no tiene después para comer. Es como todo, ¿sabes? Como una red donde todo está conectado y tú llegas y no entiendes nada y te pones a juzgarlo todo y quieres cambiar esto, quieres cambiar. Y además que yo me doy cuenta que la sociedad tan sana, todos sus restos, toda su basura es muy natural porque al final toda su comida es muy natural y los únicos restos que tienen lo echan a las gallinas. Pero a mí me da mucha rabia y lo hablamos muchas veces con Henry cuando me doy cuenta que una sociedad como la tan sana está repitiendo errores de nuestra sociedad, que nosotros hemos tenido que aprender a reciclar porque tenemos este método de consumismo desproporcionadísimo y entonces la sociedad tan sana va en la misma línea. Cada vez hay más supermercados, cada vez hay más plástico, no tienen ni idea qué hacer con ello. Pero yo no he conseguido aún tirar ni un chicle en el suelo. O sea, no puedo, no puedo, eso sí que lo llevo bien arrelado. Oye, y así como hay cosas que te han chocado mucho, como por ejemplo este tema del reciclaje, ¿habrá otras con las que estés más cómoda, que te hayas habituado de forma superrápida? Pues la verdad estoy muy cómoda con la parte menos controlada que tiene esta sociedad, ¿vale? Según mi punto de vista es una sociedad bastante más salvaje en muchas cosas. Me encanta comer con las manos. La verdad, cuando vuelva a casa no estoy pensando en coger cuchillo y tenedor y no sé cómo se lo va a tomar mi familia, pero bueno, igual hasta les gusta. Me encanta sentarte en cualquier lado y que no sea raro. Es un poco como que es una sociedad como mucho más liberal, con menos normas, menos leyes de comportamiento, ¿no? Que parece que muchas veces aquí, yo hablo por España porque bueno, pues es lo que más conozco evidentemente, pero parece que tenemos un montón de normas de convivencia y de civil, como para ser más civiles, más cuadriculados, a nadie se le ocurriría sentarse en el metro o en el suelo. A mí muchas veces me ha pasado que el metro va lleno y yo estoy cansada, tengo que hacer un trayecto muy largo, ostras, ¿por qué no me voy a poder sentar en el suelo, si es lo que yo quiero? Y eso está prohibido, o sea, ahora mismo está prohibido. Entonces, bueno, me parece muy guay también que se puedan permitir esa libertad. Sí, y otra cosa con la que me siento cómoda realmente es que he aprendido a vivir con poco. No quiero decir que todo el mundo tenga que vivir con poco, pero me siento agradecida de poder valorar qué es vivir con poco y que si algún día tengo la posibilidad de vivir con más, pues también diga, vale, lo necesito, ¿no? Vale la pena. Y esto lo he aprendido aquí y cuando he visto a gente vivir con casi nada y aún así tienen una vida digna. Oye, muchas veces a través de tu cuenta de Instagram cuentas que en Tanzania la rara eres tú, pues por ser blanca, ¿no? Que muchas veces te confunden con una turista, que te miran mucho, que quieren tocarte la piel, cosas así. Y yo imagino que todo es fruto de la curiosidad y de que a lo mejor según qué contextos hay gente que no está acostumbrada a ver personas blancas, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿hay racismo en Tanzania? Si la pregunta fuera sí o no, yo te diría que no. Que yo creo que hay más, más que racismo, hay clasismo. Mucha gente de Tanzania ha visto el racismo y sabe lo que es a través de las películas, pero no lo han vivido. Y honestamente me alegro. A mí me da un poquito de pánico, te voy a ser súper sincera en esto, tengo muchas ganas de ir con Henry a España, pero me da un poquito de pánico. Y a él también, el racismo que va a sufrir allí porque no nos engañemos, lo va a sufrir. Yo, detrás de los vídeos, de nuestros vídeos de la cuenta de YouTube donde cuento mi vida en Tanzania un poco, ¿no? Con esa miniserie que tenemos. Hay varios objetivos, pero uno de ellos es introducir a Henry, a mi gente porque no quiero para nada estar en casa, ya te hablo de casa de mi pueblo o te hablo de casa de en general, ¿no? Estar en España, ponle Europa, me da igual y que tenga que vivir una situación de racismo. Y aquí en Tanzania, pues eso que te contaba, no es racismo, yo sí que sufro un poquito por si es cuando llegue esta experiencia entre con nosotros viajando allí, pero sí que hay marginación hacia gente de otros países colindantes a Tanzania, que eso pasa en muchos sitios, ¿no? No es algo nuevo porque, bueno, que si vienen, que si son gente más pobre, que si vienen a quitarles el trabajo y todo eso. Y hacia la gente blanca hay privilegios blancos. A veces se nos trata con mucha diferencia positiva, digamos. A mí me ha llegado a pasar de gente de aquí venir a consultarme a mí cosas, de las que no tengo ni idea, solo porque asocian mi color de piel con ciertos conocimientos o porque a lo mejor las personas blancas que han visto son médicos. Una tontería, una tontería, pero que creo que sí que demuestra esos privilegios. A mí, por ejemplo, si me invitan a algún sitio, vale, a una casa, a comer, lo que sea, y están las mujeres cocinando, porque aquí cocinan las mujeres. Están las mujeres cocinando, a mí me excluyen, a mí me sientan en algún sitio y me dan una bebida o lo que sea, pero me excluyen. Y digo, pues a lo mejor es que se creen que yo no pelo patatas bien o que no pelo los tomates igual, pero en verdad lo que no quieren es molestarme o ofenderme porque soy extranjera, entonces, que no, que no, que ya no haga nada. Como que soy una invitada dentro de una situación de invitados, ¿no? Porque soy invitada en el país y invitada en esa casa. Entonces, eso, pues me cuesta entender porque no te llegas a sentir nunca del todo integrada y a veces tienes que insistir un poquito en que tienes las capacidades para hacer lo mismo. Oye, y hablando de tareas de hombres y tareas de mujeres que me parece algo bastante curioso también, no sé si la sociedad tan sana es una sociedad machista, tú nos lo podrás decir, pero sí que te he visto contar alguna vez esto que estabas diciendo, ¿no? Que hay tareas asociadas a las mujeres y tareas de hombres. Entonces, ¿cómo llevas tú esa diferenciación que quizá en España pues ya no existe o por lo menos no es tan acusada? Yo creo que nunca te adaptas a ir para atrás. Es decir, la sociedad española estamos muy a tope con la lucha por el feminismo, ¿no? Y llegas a un país como Tanzania y ves que la gente de aquí está haciendo su propia evolución y eso se tiene que respetar. Yo no soy nadie para venir y contarles que dentro de 10 años van a ver normal que la mujer cobre igual que a un hombre porque ellos no han hecho aún ese paso que a nosotros nos ha costado tanto tiempo de hacer que aún a día de hoy no está pasando del todo, ¿no? Entonces, sí que es una sociedad machista con un largo recorrido para hacer aún y el hombre tiene muchos privilegios que la mujer no tiene pero es obvio aquí muy claro que quien le da esos privilegios al hombre y quien machaca a la mujer es la propia mujer. Se habla muchas veces de que en África perdona, en África se vive en comunidad y es verdad pero es una comunidad donde la mujer es bastante machacadora de la propia mujer y entonces a mí me lo dicen a veces. Yo, por ejemplo, entro, hay costumbres, pues los hombres se sirven primero o, no sé, los hombres no cocinan. Nosotros cuando nos casamos con Henry que fue una ceremonia muy pequeñita fue por el civil y éramos cinco. Su hermana, su cuñada, una amiga mía y su marido. Y estábamos todos en casa cuando llegamos cocinamos un arroz típico, un poco de carne, tal, verduras y Henry estaba cocinando también porque Henry lo hace todo. Yo no podría estar con una persona que me hiciera volver a hace 20 años en España pero me dijo, me hizo la reflexión si me hubiera casado con una mujer tan sana hoy yo estaría sentado en el sillón y tú lo estarías haciendo todo. Y esas pequeñas cosas son un choque importante y te hacen ver el tipo de sociedad. Yo por el tipo de vida que llevo no estoy constantemente en contacto con estas situaciones pero sí me doy cuenta que el hombre cuando tú vas a un bar por la noche está lleno de hombres y las mujeres están los que están casados las mujeres están en casa cuidando a los hijos porque es la tarea el hombre es el que trae el dinero a casa y la mujer la que cuida de los niños. Eso es a grandes rasgos está cambiando mucho cada vez tenemos en Tanzania más mujeres independientes que se ven reflejadas en otras mujeres de África o de otras culturas que luchan por ese cambio y se lo están creyendo mucho la verdad y hay movimientos importantes para el cambio y por la igualdad pero sí es una sociedad machista. Qué guay qué guay qué guay me alegro me alegro o sea me encanta que nos des esta visión porque a lo mejor de otra manera o incluso viajando por el país quizá no seríamos del todo conscientes entonces tú que vives allí creo que lo tienes muy presente oye ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Tanzania? Es difícil yo creo que lo que hablábamos es que es difícil pero yo creo lo que más es Henry luego lo de Max es todo extra Henry me gusta bastante no nos engañemos pero yo creo que lo que hablábamos de la libertad me he creado y esto yo creo que la gente que vive en el extranjero se verá un poco reflejada yo me he creado mi propio mundo aquí yo tengo mi burbuja que me encanta donde hago lo que quiero cuando quiero como quiero y tengo esa libertad de ser quien soy y eso me lo ha dado el hecho de estar tan lejos de la sociedad española que tanto nos limita en muchas cosas ¿no? y que tanto nos lleva por ciertos caminos y también me lo ha dado el hecho de estar en una sociedad que no entendía para nada hasta hace poco porque imagínate yo empezaba a entender mucho la sociedad desde que estoy con Henry porque de su mano he entrado en todo su círculo y en toda su vida pero cuando tú llevas la vida que yo llevaba de viajera que al final sí conoces gente sales tal pero no estás en según qué situaciones no estás en entierros a lo mejor no estás en bodas no estás durmiendo en casa de familias o es mucho más puntual pues entonces yo esa sociedad no la entendía aún y poco a poco me fui creando mi mundo que por suerte he podido mantener para que aún esta sociedad tanzana a veces lo juzga todo muchísimo es muy intenso como esos juicios que hacen y yo por suerte me puedo mantener al margen y eso también lo hacen no hablar el idioma perfectamente ¿y qué es lo que menos? ¿qué es lo que menos te gusta de vivir en Tanzania? no me gusta para nada para nada las miradas que la gente me da muchas veces por ser porque ellos creen que soy diferente porque yo no me veo diferente tengo las mismas piernas los mismos brazos los mismos ojos pero para la gente de aquí yo soy muy diferente lo que me decías antes me ha pasado a veces me viene un niño me toca la mano y se huele su propia mano a ver a qué vuelo me pasó un día que un señor me preguntó que si tenía vello en el brazo porque hacía frío en mi país y me lo tocaba me estiraba el pelo o sea son cosas de estas entonces la sociedad aquí Tanzania es muy mirona muy mirona y a mí ya si voy sola ya me miran mucho la gente me quiere saludar y bueno vale hay veces que tengo más humor y hay veces que tengo menos humor para eso pero cuando ya empezamos con Henry ya te digo cuando yo empecé con Henry la vida cambió totalmente en muchos aspectos me introduje mucha más en la cultura y también él y yo vimos una parte de la cultura que no sabíamos por ejemplo esto de las miradas por la calle nosotros tenemos una broma porque es que vamos caminando por la calle y todo el mundo nos mira todo el mundo nos mira y además aquí la gente no se da mimos por la calle y tenemos una broma que hacemos que es que decimos que algún día se hará un estudio de por qué entre los años 2018 y 2020 que es el tiempo que nosotros llevamos juntos aquí en Moshi hubo en Moshi un incremento tan alto de gente que se rompió el cuello y es que hacemos la broma de que giran tanto el cuello para mirarnos que va a haber esos estudios y estadísticas no se sabe por qué hubo tanta gente en Moshi que se rompió el cuello incluso un día una señora giró la silla imagínate pasábamos ella nos vio venir de cara y pasábamos por su espalda cogió la silla se giró como quien está en una obra de teatro para podernos mirar mejor ostras sí y eso es duro de aceptar cuando yo siempre he querido pasar desapercibida no soy una persona que le guste pues eso yo me encanta compartir mis cosas en las redes pero al final en las redes compartes las cosas que te apetece compartir pero soy una persona muy privada en muchas cosas entonces eso es una de las cosas que menos una tengo alguna otra pero bueno si quieres para otra cuenta cuenta aquí no nos dejes a ver aquí no nos dejes a medias quiero decir aquí danos toda la chicha mira me cuesta mucho en la línea esto de que decíamos que me miren porque al final el color de piel para ellos me define el color de piel me define tienen muy claro quién soy yo por mi color de piel entonces esa etiqueta de turista no me la quitaré nunca siempre seré la persona a la que se le aproximan por la calle para venderle cosas para venderle un safari para la que no se entera de nada entonces cuando cambio el swahili les contesto en swahili oye y les digo que yo vivo aquí que no necesito lo que me estás vendiendo pero eso también me cuesta lo de la etiqueta de turista y después la barrera del idioma es muy duro y eso me hago cuenta aquí y ahora empiezo a entender el swahili bien mejor no soy una experta ni mucho menos pero bueno me voy defendiendo pero me di cuenta al principio cuando empezamos a vivir juntos con Henry que nosotros hablamos en inglés es nuestro idioma para comunicarnos pero cuando él tenía por ejemplo una llamada de teléfono o una conversación con unos amigos en swahili él era otra persona hasta el tono de voz era otro y a mí eso me pesa mucho porque pienso yo nunca llegaré a conocer a mi marido al 100% si no hablo su idioma correctamente o la gente nunca me llegará a conocer a mí al 100% si no hablo el swahili ¿no? y nunca me conocerán porque yo no soy la misma hablando swahili que hablando castellano o catalán o inglés yo soy otra persona y me da mucha rabia porque soy muy bromista y a veces hago bromas en swahili y tendrías que oírlo o sea es una pena es una pena solo me río yo y y y es que es muy triste querer hacer un chiste y tenerlo que contar tres veces y al final desistir pero bueno o tener que explicarlo ¿no? y decir no es que quería decir esto pero bueno no me habéis entendido es que es que además es que no no es nada fácil no es nada fácil que bueno oye vamos a pasar a hablar de tu emprendimiento de Pixon Safari que es tu empresa ya he comentado al principio que era una empresa con la que te dedicas a organizar viajes por Tanzania safaris y así pero bueno yo quiero que nos cuentes un poquito qué haces en tu empresa que te hagas un poquito de autopromo pues es mi pequeño sueño de emprendedora que me permite tener la libertad que necesito para vivir feliz básicamente esa sería de cara dentro a la definición ¿no? de cara afuera es que organizo viajes sí a Tanzania pero con un trasfondo más humanizado nunca me han gustado los viajes donde no terminas de conectar o conocer un poquito es evidente que tú en un viaje de 15 días no puedes conocer la sociedad como yo la conozco en 3 años tampoco no lo pretendo o sea yo cuando viene la gente aquí de viaje yo no les cuento cosas que yo sí que sé de esta sociedad porque quiero que cada uno tenga su perspectiva de su punto de vista pero la idea es esa y pretende ser una alternativa a los grandes turoperadores y agencias que priorizan los viajes sin pausa me gusta que se viaje poco a poco tranquilos me encanta que se tome la gente cuando viene una buena cerveza en una terraza solo viendo la vida pasar ¿no? y es pues una vía de escape a esos viajes sin interacción real con la cultura receptora me gusta todo lo contrario fomento las actividades que unen a la gente local y a los visitantes para poder dar a la gente este tipo de vivencias más reales y próximas y al final romper que no con esos estereotipos de el blanco o la blanca es así o el africano o la africana es así ¿no? esas al final esas uniones esas conexiones de pasar un ratito con gente de otros países nos aporta eso y lo que me encanta creo de mi proyecto son las colaboraciones que hago por ejemplo una que me parece súper importante es que colaboro con una organización que se llama Guanaguaque Mujer que tanto está en España como en Kenia y Tanzania y es una organización que lucha contra la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos en las mujeres de Kenia y Tanzania y la trata con fines de explotación en España entonces ¿cómo colaboro con ellas? lo que hacemos es que la gente que me contrata un viaje a mí antes de venir de viaje va a recibir a su casa un llaverito que llamamos una flor maúa maúa en su ágil significa flor y son flores que son artesanía masai hechas por niñas y mujeres que han huido que han sobrevivido a esas situaciones tan extremas de mutilación o de matrimonios ¿no? entonces antes de empezar un viaje a Tanzania conmigo recibes a casa ese llavero con todo ese trasfondo y pasas a ser una persona que no solo está siéndose de viaje sino que está ayudando a un cambio súper importante me parece vital a mí eso por un lado después cuando llegas aquí a Tanzania también colaboro con una diseñadora de aquí que está en Zanzibar que tiene una tienda de souvenirs pero es una tienda totalmente diferente porque ella lo diseña todo entonces no es la típica tienda que puedas encontrar no sé si has estado en Zanzibar Carla yo no he estado en Tanzania entonces me vas a tener que llevar porque no he estado está hecho está hecho pues en en Zanzibar las tiendecitas que tenemos de souvenirs son todas muy parecidas que no pasa nada pero esta chica hace cosas muy distintas entonces tengo un acuerdo de colaboración con ella que me diseña unas botellas tipo cantimploras muy chulas y yo se las doy a la gente cuando llega de viaje cuando llega a viajar aquí entonces el safari compramos botellas grandes de agua de 20 litros no botellas de litro y medio y eso reduce mucho el plástico y viajan con su botella durante todo el viaje se la llevan a casa de recuerdo y pueden en vez de gastar tanto plástico pues rellenar de de algunos sitios donde el agua ya está potabilizada en hostales o en alojamientos y esa colaboración también es muy chula después yo organizo safaris me estás conquistando ¿eh? yo solo te digo eso me estás conquistando este es mi punto débil quiero decir a mí también a mí también me gusta que cuando hacemos un viaje seamos responsables y tengamos esa mentalidad de que de que estamos en el mismo mundo mientras tanto no es que nos hayamos cambiado de mundo y esa es otra también o sea yo organizo viajes completos a Tanzania te puedo organizar solo safari pero yo no tengo una empresa de safaris en Tanzania concretamente y no es mi intención tampoco porque bueno Tanzania es un país fácil a nivel de burocracia a mí me gusta mucho más la difusión y conseguir que la gente crea en que vale la pena venir a viajar conmigo entonces yo tengo esta empresa local que es lo que me gusta es una empresa local que los dueños son tan sanos y aparte ellos colaboran con su comunidad porque también tienen pequeñas organizaciones y tal y ellos son los que yo les pido pues mira tengo esta gente que quiere venir venga orgánizame el safari yo les organizo la otra parte del viaje les ponemos todo junto el paquete y se vienen de viaje con pics on safari así es como funciona y después hay en medio pequeñas actividades que son las que nos aproximan a la cultura local que hago con emprendedoras y emprendedores de aquí un curso de cocina el otro día tú me comentabas en instagram que quieres que te lleve a bailar o sea yo mira a mí déjame de cocinar a mí déjame de o sea me interesa mucho todo el tema animal y lo que quieras pero yo a mí llévame a bailar porque con eso me vas a hacer muy feliz pues es muy divertida la clase y además la organizo con una organización de aquí de Moshi que bueno ayuda a niños y niñas con riesgo de exclusión social entonces es muy guay como bailan como lo ponen todo en esa hora y media que organizamos y después lo último que hago que lo tengo ahora en desarrollo digamos es porque cuando vamos de safari también gastamos se usan cajas cajitas de cartón para los picnics porque tú te vas de safari pongamos que estás en serengeti te levantas a las 6 de la mañana para irte de safari vuelves a las 6 de la tarde no se suele volver al camp a comer a no ser que hayas tenido pues bueno que por lo que sea tengas todo pero lo normal es irte todo el día para recorrer porque serengeti es muy grande entonces ahí te llevas una cajita con la comida de una cajita de cartón a mí también me parece un uso muy grande y muy abusivo del cartón y de los residuos que estamos generando en los parques entonces tengo este proyecto con una chica una mamá de aquí local que cose para que me haga unas bolsitas de kitengue que es la tela típica de aquí súper bonitas además para que pues esa familia que ha venido de viaje se lleve su bolsa durante todo el safari esos 4 o 5 días y vaya rellenando allí la comida de los mediodías en vez de cada día una caja nueva de cartón ese sería un poco el resumen de que quiero que sea y que es Fixed on Safari que tienes una visión súper consciente de 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 tu empresa y de lo que quieres que sea o sea me encanta no me no me puede gustar más y también me encanta que estoy escuchando un gallo de fondo o sea esto no puede ser más auténtico porque esto es tan Zania yo te he dicho me he puesto un colchón en la ventana para que la habitación tenga un buen una buena acústica una buena insularización y acústica pero yo tengo un gallo de vecino que está muy confundido además porque es muy divertido yo grabo desde el cuarto de la lavadora yo grabo desde el cuarto de la lavadora y tú grabas con un colchón en la ventana y un gallo fuera o sea es que no puede ser más divertido ay Dios mío te voy a decir que me está pareciendo que tenemos muy poco ruido para lo que normalmente es esta casa o sea el colchón está funcionando si solo oyes al gallo vamos bien está funcionando ay es buenísimo la verdad esta situación de verdad oye vamos a pasar a hablar de viajar por Tanzania imaginémonos que alguien nos está escuchando y dice wow con todo lo que ha contado Pili y yo quiero ir a Tanzania entonces ¿qué ruta nos propondrías de cuántos días para hacer un primer viaje por el país? yo nos a ver lo que voy a decir que se entienda bien no soy la mejor persona indicada para preguntar cuántos días cuántos días son los buenos para venir a Tanzania porque te voy a decir un año pero soy muy consciente bueno claro pero soy muy consciente del tiempo que tenemos en nuestra sociedad para los viajes entonces para mí lo ideal serían unos 20 días porque me gusta mucho fomentar el slow travel y viajar por carretera ¿por qué por carretera? pues porque me parece que el circuito que te incluye normalmente un vuelo interno para desplazarte para que lo entiendas un viaje a Tanzania tiene varias partes ¿no? si tú normalmente las empresas más grandes te ofrecen un safari en el norte y las playas de Zanzibar en Zanzibar y eso se conecta con un vuelo interno ¿qué pasa? que tú con ese vuelo interno te has perdido la belleza de los paisajes del país entonces a mí me gusta que mis viajes cuando la gente viene tengan la máxima exposición a todo lo que es Tanzania aunque sean dosis pequeñitas pero que tengas la sensación de haber estado en contacto con la naturaleza más allá del safari más allá de la de la fauna que también tengas ese contacto con la naturaleza me gusta el contacto evidentemente con la cultura local que te pases por Moshi que te vuelvas loco y loca de los caos de las ciudades africanas que vayas a un mercado eso me parece importantísimo y después los paisajes es el gran fuerte de este país o sea yo que muchas veces me cruzo me cruzo Tanzania por varios motivos por carretera uno de los motivos principales es porque es mucho más barato bajar a las playas por carretera que en avión los paisajes aunque es un viaje muy largo son brutales entonces yo lo que siempre me gusta poner en mis itinerarios son esos viajes donde durante una semana o depende de los días que tengas vas a recorrer en coche todo el centro de Tanzania desde el norte hasta llegar a la costa y en esa semana vas a ir parando en diferentes puntos y cada sitio te va a ir aportando algo siempre viajando y quedándote en alojamientos que tengan un sentido que ayuden a su comunidad por lo que sea que sean eco-friendly que sean pues eso sostenibles responsables todo eso entonces ese es el viaje para mí ideal te lo voy a describir llegas al aeropuerto de Kilimanjaro que es el sitio donde entras porque los parques más conocidos están en el norte y al final no nos engañemos que tú no puedes venir a Tanzania y no haber estado en Serengeti por primera vez hombre pues no claro vas a venir una segunda una tercera porque te ha enamorado tantísimo que quieres repetir te irás a Ruaja que es el parque que está en el sur y uno de los parques que está en el sur y que la accesibilidad es mucho más complicada pero para un primer viaje llegas al norte los parques más conocidos Serengeti Gorongoro Gorongoro es el área de conservación los parques Mañara Taranguire todo eso está en el norte entonces esto lo puedes hacer tranquilamente con cuatro o cinco días después a mí me gusta que la gente se venga a Moshi y en Moshi es donde nos vamos a sumergir en la cultura y también me gusta mucho que hagan un trekking para conocer el tipo de agricultura que hay aquí los cafetales los bananos no sé si se llama así en español ¿bananos? ¿plataneros? ¿plataneros? no lo sé los cultivos los cultivos de plátanos que Tanzania es un gran productor de plátanos que no nos maten los canarios y una vez has pasado unos días en Moshi con una clase de cocina aunque tú te basen más el baile a ti te pondré la clase de baile Adrián mira es muy fácil Adrián lo llevas a cocinar y a mí me pones a bailar y feliz os separo un ratito eso es perfecto y una vez estamos unos días por Moshi y hemos experimentado más a nivel intenso la cultura ya se coge en el coche como Tanzania a nivel de carreteras y de conducir tienes que tener experiencia conduciendo en África no es fácil yo si la gente me dice no, no que yo ya he conducido y tal porque además conducimos por el otro lado pues si estás convencido o convencida perfecto pero si no te pongo una persona que te conduce y entonces te olvidas y te dedicas solo a disfrutar te olvidas de esos códigos de país a nivel de conducción que todos tenemos y que si no conoces y menos en destinos así entonces una zona preciosa es la Susambara Mountains que son reserva de la biosfera y es un área con una calma unas montañas unos paisajes todo zona rural ¿no? que eso te lo estás perdiendo si vas desde el safari a Zanzibar te estás perdiendo la zona más rural de Tanzania que no nos olvidemos que es la gran mayoría porque conocemos Tanzania por el turismo pero al final Tanzania es una zona rural donde la mayor producción es agrícola y del turismo vive un 30% de la población que es muy poco entonces te haces esa parte vas parando en la Susambara Mountains paras en otra zona más al sur durante una semanita hasta llegar a las playas de Tanzania que son muy diferentes a las de Zanzibar pero que te ha dado tiempo de interiorizar todos esos paisajes el cambio también de un poco de escenario aparte de paisajístico porque toda la zona de la costa las carreteras ya son de arena blanca muy diferente también cambia mucho la religión en el norte de Tanzania tenemos predomina la religión cristiana en Tanzania predomina la cristiana pero en el norte sobre todo a diferencia de cuando te aproximas a la costa que es la musulmana y ya en Zanzibar el 99% de la población es musulmana entonces poco a poco te vas integrando vas viendo todos esos cambios que no te lo da un vuelo de una hora en avión y pasas unos días me gusta que estén unos días por las playas de Tanzania y después ya en ferry saltan a Zanzibar si quieren conocer también las islas de Zanzibar ese para mí es el viaje que te voy a montar a ti cuando vengas pero a mí me lo montas a mí un mes a mí 20 días se me hace corto madre mía un mes me acabas de dar la ilusión a mí cuando alguien me dice que tiene tantos días me siento súper creativa madre mía le voy a poner esto aquí esto allí mira yo no tengo límite de días ni nada o sea igual Adrián sí pero a mí un mes mínimo ya que voy hasta allí ya que hago el gasto de huella de carbono de coger un avión yo tengo que aprovecharlo ¿me entiendes? entonces lo aprovecharé muy bien perfecto perfecto te va a encantar te voy a estar pensando voy a estar dándole vueltas voy a estar dándole vueltas oye vamos a hablar de gastronomía que me gusta ir acabando el podcast ya siempre dejando este este puntito así este regustito rico cuéntanos qué se come en Tanzania cuál sería un top 3 un top 4 5 lo que tú quieras de platos que deberíamos probar a ver en Tanzania igual no me dices platos me dices me dices frutas no sé pero tú me dices qué se come qué se come te lo voy a hacer completito para que tengas toda la información venga la gente que le gusta comer carne va a disfrutar mucho yo no como carne pero me he adaptado ya he encontrado también qué comer pero Tanzania es un sitio donde se come muy saludable y eso me encanta no hay comida procesada si quieres la puedes encontrar en supermercados pero no es lo habitual y se come mucha mucha fruta y mucha verdura está el país lleno de mangos de papayas de árboles con papayas colgando los mercados relucen de colores con sandías plátanos piñas tú te cruzas Tanzania en época de piña de que la piña ya está preparada para venderse y es un espectáculo espectáculo camiones descargando en la carretera kilos y montañas y montañas y montañas de piñas deliciosas entonces en ese aspecto muy bien muy saludable y tenemos más de 20 variedades de plátanos algunos para comer en crudo y algunos para cocinar o bien fritos o bien en salsas y también muy rico y se come mucho arroz muchas judías mucho maíz mucho maíz es un gran productor de maíz el país mucha carne sobre todo ternera cabra y pollo no tanto cerdo y cocinada de diferentes formas la carne y pescado pescado frito y en salsa bastante variado las verduras me matan los aguacates soy una enamorada de los aguacates o sea cuando voy a casa voy al supermercado porque o al mercado donde sea compro un aguacate por 4 euros y aquí por 30 céntimos a mí se me cae todo y además aquí no sabes ni de dónde viene pero bueno y no tiene sabor y claro aquí abres un aguacate además aquí como se abren los aguacates lo cortan por la mitad con la cuchara lo sacas todo yo me hago unos guacamole buenísimos y Henry se aficiona también pepinos cebollas ajos zanahorias las verduras todas las que quieras y el top el top así de comidas pues mira el plato muy típico es el arroz con judías además muy saludable plátano en salsa con carne por ejemplo tenemos un plato que se llama chips mayay mayay en su ajili son huevos entonces huevos con patatas que es como una especie de tortilla de patatas se quiere parecer las patatas las fríen diferente pero pero si le pone el huevo y están muy buenas el pollo con patatas fritas también pollo frito con patatas muy típico y el pescado en salsa y con ugali que el ugali viene a ser el ugali es como una polenta es una masa de harina densa agua y harina y lo remueven hasta que se hace una masa densa y el secreto del ugali es que te llena mucho entonces es una comida muy muy típica la gente les gusta yo te cuento anécdotas mira una anécdota es que a veces pues salgo a comer antes me pasaba más cuando no entendía la cultura salía a comer a lo mejor con amigos a un restaurante que estábamos a lo mejor siempre en casa comiendo lo mismo íbamos a un restaurante y se pedían el ugali otra vez después de comer toda la semana ya y yo no yo no entendía nada digo que poco les gusta probar estamos aquí en un sitio que pueden comerse una pizza una cosa así más yo en mi ignorancia de ese momento ahora tengo otras pero en ese momento eran esas y claro y después he entendido que les encanta que para ellos ir a un restaurante y que alguien les cocine su plato preferido es todo lo que necesitan sí sí y estos serían es mi top 5 te he hecho que bueno que bueno la verdad que a mí con el tema de la fruta y con el tema de las piñas ya me dirás cuando es la época de las piñas porque a mí me flipan o sea yo en general y los zumos oh que bueno dios mío los zumos hay un montón de sitios zumitos frescos ahí te exprimen la piña con el mango con el no sé qué oh que gustazo oye y ya para acabar lo último que quiero que me cuentes es qué souvenirs podemos traernos de vuelta a casa que sean típicos del país y que a la vez contribuyan a la economía local a ser posible que no sean souvenirs made in China perfecto se tiene que mirar bien porque hay mucho made in China pero por eso yo sé que tú nos vas a contar cosas ya antes nos has dado alguna pistita pero yo sé que tú nos vas a contar cosas responsables siempre acertarás si compras en tiendas puramente locales por un lado si ya lo que quieres es llevarte un buen recuerdo pues a mí me encantan las telas africanas hay muchísimas tiendas con telas africanas cuidado cuando estás en la tienda asegúrate de que está hecha en África muchísimas se hacen en Nigeria pero muchas se hacen en China cuidado entonces cuando vayas a comprar por ejemplo algo tan típico que dices telas africanas tienen que estar hechas en África pues los chinos también hacen telas las venden más baratas y la gente africana se compra telas hechas en China pero nosotros yo creo que la responsabilidad nuestra es priorizar lo hecho en África entonces si ya aparte de comprarte una tela africana de aquí que se llaman Kanga Kitengue son los más típicos si tienes ese tiempo que tú vas a tener cuando vengas ese mes te voy a llevar a que te hagan una ropa a medida con esa tela que te ha encantado o que te hagan hombre o que te hagan un cojín unos cojines para casa o unos caminos de mesa unas cortinas es que es lo de las telas es un mundo y me parece un regalazo la verdad y si no café puedes comprar café también muy muy típico pero todo lo que sean además tú lo ves bueno muy bien hay como mucha variedad y que al final es eso es mirar que esté hecho en África que esté hecho especialmente en Tanzania ya que estamos allí y eso es súper importante oye pues ya estamos ya madre mía como que ya ha pasado volando y además siento que se me han quedado como muchísimas cosas que podríamos seguir hablando y estar otra hora más pero yo creo que esta otra hora ya la vamos a grabar en Tanzania y vamos a hablar allí de de mi experiencia recorriendo por el país que yo creo que tiene que que ser muy guay ya que es mi primera vez qué ganas tengo qué ganas tengo además ya seremos tres así que se va a ser muy divertido perfecto oye qué tal qué tal viajar a Tanzania con niños para mí muy bien la verdad África y Tanzania son de los países y continentes que más población de niños tienen lo que pasa que en nuestro nuestras sociedades tenemos unos miedos desproporcionados a según qué cosas pero bien yo lo que no te recomendaría es con un bebé un safari porque al final necesitas silencio es muy agotador pero para otro tipo de viaje y los niños un safari con niños a partir yo creo de los 7 8 que empiezan a entender ya el tema del silencio no se cansan tanto se adaptan más pero Tanzania para venirte con un bebé muchos bebés viven aquí ideal claro es que para empezar eso claro bueno genial pues oye muchísimas gracias por compartir tu historia por hablarnos de cómo es vivir en Tanzania cómo es viajar por Tanzania creo que seguramente ahora todo el mundo que esté escuchando este podcast estará pensando oh dios mío qué ganas de viajar pues ya lo sabéis y más ahora y más ahora y más ahora os vais a Tanzania llamáis a Pilar llamáis a Pili y le decís oye organízame un viajecito con baile incluido con clase de copina incluida claro y será un placer así que nada muchísimas gracias cuéntanos dónde podemos encontrarte en redes sociales para que la gente te busque pues en el Instagram en el Pix on Safari el Pix es P-I-K-S on Safari normal o tengo otro que es el Pix in Africa también P-I-K-S in Africa que es el que abrí al principio cuando me vine con el objetivo claro de contar mis historias y salirnos un poco de esa historia única que hemos estado diciendo esos dos y después en mi web Pix on Safari también tal cual y ahí tengo más cositas genial genial pues muchas gracias Pili ha sido un gustazo hablar contigo hasta ahorita y un placer nos vemos pronto no digo eso nos vemos pronto muchas gracias nos vemos muy prontito un abrazo enorme guapa bueno yo también me despido os recuerdo que podéis encontrar mi comunidad de Patreon en patreon.com barra la maleta de Carla y que en redes sociales me encontráis como siempre como arroba la maleta de Carla espero que hayáis disfrutado un montón de este episodio que os haya trasladado un poquito a conocer este rinconcito de África igual que a mí que tengáis las mismas ganas que tengo yo ahora de viajar y nada más hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.